Creo que las estaciones de servicio en el primer decreto de aislamiento dictado por el gobierno han sido declaradas como actividad esencial, lo cual significa que hemos tenido que funcionar las 24 horas, seguir abiertos. En lo que respecta a sus ventas, hoy se sigue manteniendo entre un 85 y un 90% de caída. No hay por ahora nada que avizore que eso vaya a cambiar en lo inmediato. O sea que, indefectiblemente, el sector, como lo es la mayoría de la actividad económica, hoy está atravesando un momento crítico porque, sin duda, el nivel de ingresos para nada alcanza para cubrir la estructura de costos. Así que, hoy estamos la mayoría, por no decirte todas las estaciones, esperando ansiosos poder ser admitidos por el plan del gobierno para ayuda al pago de los sueldos del sector privado. Y bueno, esperemos que se pueda dar, que sería de gran alivio. ¿Bastará eso? Y alcanza para pagar un 50% de los sueldos, no alcanza para pagar la estructura de costos en general. Pero también sabemos que es un esfuerzo importante del Estado y es lo que hoy hay. Tenemos que seguir para adelante. ¿Hay algunos empresarios que están en la duda o ya tomando la decisión de cerrarlo? Es una decisión crítica. Entiendo la situación de algunas estaciones más chicas, con ventas que no justifican la operación. Yo no me apresuraría en analizar esa posibilidad porque sería muy drástico. Sí, hay comentarios de muchas estaciones chiquitas, como te digo, que están analizando. Pero por ahora prefiero mantener la cautela respecto a esa posibilidad y tratar de ver un panorama más promisorio.